Cállese, pinche perra Sí, sí, ya sé que no debería Perra cochina De cucarachas tienes llena la panocha, hija, tu perra madre Vieja cochina, güey Así ha de tener la cama, güey, de cochina, esa pinche vieja que está hablando, güey Ruth de Sang, si me la encuentro, la mato Vamos, de aquí a la verga Me acuerdo que estos vergas, no me olvido, loco, no me olvido a la verga A ti te voy a violar No, no, no No, 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 eh, eh Pero los juegos, güey, sacan a mi verdadero yo, güey, a veces No, mentiras, tampoco, eso es verdad Eso no es verdad tampoco Sí, voy a ser mierda Debes de estar muy decepcionado ¿Con qué? Con que no puedes quitarme de en medio Ya no es cosa mía Levantarme, levantarte a ti Quiero ganarme de Roma porque ando vestido como pendejo desde el primer día Pasa o qué Está enfermito ¿Es el biochip? No, eres tú, puto cabrón Me matas lentamente cada puto día que pasa Lentamente no es mi estilo Culpa al chip Arasaka Joder Te ha dado un chungo Siéntate y descansa No es plan de estirar la pata con la misión que tenemos Bla, 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 joder, Arasaka Bla, 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 muerte a Mikoshi Pues sí que empiezas a sonar como yo Con lo manipulador, egoísta y cínico que eres No es que esté dando saltos de alegría Cada vez que abres la boca Sube el pan Sabes, en tiempos de crisis enterramos el hacha Tal vez deberías confiar un poco más en mí Te odio Con todo mi ser ¿Cómo voy a confiar en ti? ¿Tengo que recordarte cómo empezó todo? No nos embalemos No te encuentras bien Ya he tenido mi ración de Johnny por hoy Tengo movidas que hacer Así que vuelve a tu lámpara Genio Que te dé, nube No me cae bien, güey Madre, no me cae bien Güey, ese personaje No sé, güey O sea, si le hicieran menos de verga, güey Todavía Verga, verga, mi moto, mi moto ¿Qué pedo? Bueno, desconocido Y no me estaba llamando a alguien ¿Puedes oírme? Eh... Alto y claro Seas quien seas Bien, ha funcionado Me llamo Sony Pero puedes llamarme Solver Sé quién eres Sé qué te pasa Conozco tu problema Y puedo salvarte la vida Muy graciosa ¿Es una broma? No estoy de humor Todo lo contrario Debes de tener preguntas Y te daré respuestas a su debido tiempo Antes necesito que vayas a ese Apénice con el facto de Night City Llamado Doctown Una zona sin ley Donde disparan primero Y preguntan después ¿Ese Doctown? La oportunidad de vivir Hasta cerca diececito No te motiva para ir No sé dónde me estoy metiendo Pero sin riesgo No hay recompensa Gracias Te lo agradezco De veras Ve en cuanto puedas A la puerta principal de Doctown Te pondré en contacto O es un timo muy elaborado O mi puto salvavidas Voy a agarrar la moto Hijo de tu perra Madre A ver ¿Dónde vendo cosas? Vendedor De ropa Matasano Tienda de armas Tienda de armas A vender todas las armas Más de las armas Qué muestras ¿No? Tienda de armas Ajá ¡Vaní! 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 a ver, no me van a hacer... avia, se me llega a manejar le das, y el rey se vea le doy a su navidad le doy y si, a ver en esta tabla en esta tabla en esta tabla en este tabla le doy a la pala en esta tabla vamos a entrar Por acá Ahora hay policía, tú sabes Quiero pagar Quería ver qué tienes por ahí Claro, tómate el tiempo que necesites Vengase pa, vengase pa Se parece a mí ese personaje Vendedor de armas, mucho dinero Yo, muy poco dinero Filtros, ordenar, ok Este es mi inventario por defecto Por precio más alto Digo por Por Calidad más baja Este es de calidad alta Este es de calidad baja Creo que es sin alcance Daño 52 No es de que más Es malo Está equipado ¿Quieres venderlo? Sí Esta es Equipado Nivel emblemática Estas las tengo que guardar Lexington Es que esta la tengo equipada A ver Daño ¿Cuál es la que tengo equipada? Pues Tiene menos daño Tiene más velocidad de recarga Tiene más velocidad de ataque Las voy a vender Yo creo Como que no Me importa que sean Así tipo Emblemáticas Creo que no me importa Hasta me pregunta si lo quiero vender Me la voy a quitar No me la voy a quitar Porque es de la La saca mentada Eso Fusil de asalto Escopeta Otro fusil de asalto Daño Fusil francotiradora 128 Pues esta es la que me dio la otra vieja Entonces no lo puedo vender Es necesario Es necesario un cyberware smartlink Para habilitar la puntada inteligente Es esta Perrón Ok Voy a guardar estas dos armas Que son emblemáticas Y Voy a vender La chatarra también Dos objetos de chatarra A vender Sí Y ya no Ya tengo 43 mil Aquí tengo un chingo de dinero Oh mira Tengo un chingo de cuchillos también Chingo de sumar Chingo de sumar Chingo de sumar Por una mano Cuchillo Katana Podría vender todo esto Emblemática La katana esta de acá Se me vale verga también Tengo que dejar varias cosas en la casa Varias tengo que dejar Esto lo tengo puesto Mono virtual Ok No tendrás algún arma Fuera de lo convencional Perrón tienes ¿Qué tal la Quasar DR-12? Es una pistola electromagnética Ligera Pero si no que busca Sí Hablas mucho cabrón A ver Armas a distancia A ver Por Daño por segundo Daño por segundo Daño 93 93 Quasar Este es el Quasar Este es el Quasar Quasar, velocidad Manejo del arma Voy a ir con las armas que tengo Mira mirillas A ver Todavía ni le entiendo a todo eso Así que me voy a ir de aquí Voy a ir a cambiarme A todo por canto ¿Tienes un rato? ¿Necesitas hablar? Quería decir un ratote ¿Puedes caerle al campamento? Tengo un problema Sí, sí Voy para allá Sí Gracias Me alegro de oír eso Dame algo de info ¿Qué tripa se te ha roto? Bueno Sería mejor si Déjame adivinar Saúl, ¿verdad? Qué bien me conoces Qué chiquita Ahora te veo Este ratote Tengo que decir Que sí a todo No es la vieja Empecé mal Pero Ay, güey Soy como el camarón Voy con este personaje A ver, espérate Espérate Ve a la frontera Con Duck Town A ver, espérate Espérate tantito Vendedor Ropita, ropita, ropita Duck Town A ver, primero Diario Mura Mames, güey ¿Dónde está mi morrita? ¿Dónde está mi morrita? Podrán parar Ah, ok Es este El de caldo Panam Es la Panam Pero Primero tengo que ir A Casa Tengo que ir a la tienda Tengo que ir a la tienda de ropa Quiero cambiarme de ropa Matasanos Ropa Ropa A ver, la ropa Voy a la de ropa Voy a la de ropa Ahí voy con mi casa Venderme la ropita Venderme la basura De ropa que tengo encima También Donde como voy vestido Voy como Metrasado Mentado Y ahorita Un viajecito rápido Para casa Y luego Un viajecito rápido Para acá Con los pinches Tenis Piratas ¿Qué simulan? ¿Simulan set light? Madre lucha ¿Qué? ¿Ya esto? ¿Qué? ¿Cómo paso por aquí? ¿O qué? ¿No me abren o qué? Ey ¿Me abres? Ey ¿Qué pedo, güey? ¿No me abren aquí o qué? No entiendo ¿Cientos metros más para allá, güey? ¿No puedo llegar a esta zona, tal vez? Creo que todavía no puedo llegar a esta zona Mira, está como que todo cortado Esta zona todavía no puedo Pero luego con estos Me van a violar, seguramente No lo puedo ni apagar No le puedo hacer nada Hay dos torres No sé ni qué son ¿Qué patilla es este, güey? Meca de Varghest Afiliación Varghest Débil contra electricidad A ver, güey Voy a ir directo para la casa Yo creo Burros Mis apartamentos ¿Dónde están mis apartamentos? Lenzo Viaje rápido ¿Dónde está mi apartamento? Acá está Mi apartamento Mi casa Pasa en Nightzy No, no, no Hay otro viaje rápido Más acá No 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 mi casa voy a ir primero a la ropita tengo que ir guapo pues con morrita callese, pero vale la ropita la ropita la ropita creo que esta chida y ese carro tambien esta chido yo creo que ya tengo dinero para comprarme un carro perrone un carro tan feo ehh busco ropa guapa busco ropa en condiciones, sin horteradas ahora te buscamos algo con clase pobre perro a ver la ropa osa me voy a vender toda la ropa no muro virtual muro virtual me voy a vender toda la pinche ropa le pico la F y no, no se no se ahora estoy bichi a ver DPS a poco hay ropa que me no hay nada voy a ver DPS calidad ok pues de precio del mas bajo al mas alto esto es lo mas bajo camiseta favorita de V camiseta camiseta camisa de manga larga previsualizar objetos no me gusta como me salgo de aqui hay pero unos pantalones de hoy porque me están viendo la pichuna cada rato están padres eh estos son parecidos a los rojos estos lindos me gustan ok esos son los que hacen juego con los otros no me gustan la parte de atrás me gustan los rojos los rojos están parecidos esta faldita no estos rojos ya los compre verdad no los equipé creo que los compre si lo vuelvo a dar aqui creo que lo vendo están caros eh y si le doy click aqui lo vendo wey esta la chingada ok a ver a ver a ver boquitas Dior wey me gustan es que como van a ser rojos lo que voy a cargar eso están bien yo creo esto es porque ya no hay mas ok de minecraft este verde esta padre y este es que voy a andar de rojo a ver déjame pongo primero mis cositas a ver déjame pongo primero mis cositas a ver las pongo inventario inventario no piernas estas y asi ya me puedo ir viendo un poquito nuevo atuendo ya me pongo ahora si asi voy a ver la v y a ver como combina ugly a ver esta perra pero no le queda pero no le queda solo la del otro y esta no le queda tampoco lo que loco loco es que no le queda nada loco no le queda nada wey esta de la verga la ropa que venden aquí queria verme bien wey no como pendejo eso eso no hubiera estado mal si me hubiera comprado la si me hubiera comprado los los lilas estos wey parece que son los que le hacen fuego a ver fuck 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 ay wey no me no me dejan no me dejan expresarme loco con la ropa por lo menos no me dejan expresarme muy mal muy mal esto pareciera que es lo unico que le combina literal no le combina nada una pinche ropa de mierda 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 una desverga es una tienda de ropa por aqui cerca parece mira esa de ahi wey el carro hubo un parillo estoy de aquí se te acaba la suerte a todas las unidades cercanas hay problemas en whatsapp recibido central menuda novedad de seguida llegamos no va a desagerar no va a desagerar no 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 va a desagerar no va a desagerar oi wey esteweye es de la cara van a massa esteweye es de la cabeza Ya le combina Un poquito más Uy, esta playdita es chida Está bien cara Pero Burn Corpo Chido Pensé que estaba chido Ya Uy Ok, pero esta Y con una chaquetita Y esa y con una chaquetita Esta, tal vez Por mientras, a ver si nos encontramos Una gabardina Nada Muy yakusero Un poquito A ver, no me gustan casi los gorros Ocuparía en contra uno muy específico Pero Lo que ya tengo de ropa Esta chica Mira, esta tenía una de esta de Japón Uy, está buena también Eh, güey Esa me la voy a llevar Porque esta perra La quiero pues Para otro outfit a lo mejor Está bien pues Ok Pongo esa Pues esta Aquí así Torso exterior Mira, ya luego me pongo un torso exterior Ya voy ahorita así Ya se ve perro pues Ya se ve combinadón Algo bien pues Algo bien Y ahora Tengo que ir a mi casita Vamos a ir a Este Rapidito para ir para la casa O a ver A lo mejor puedo ver la casa De aquí Esta mi casa Voy a ir Voy a ir Quítate Güey pues Quítate Güey Mames Te metes en el camino Dificil de manejarlo sacar Espero que haya una hermidea Para pasar Más agujero sacar O algo así Mods Segurísimo Que Ok La tumbé con el poste Pobrecita Pobrecita Perdóname Ay güey Aquí había un policía Cabrón Acabamos de recibir Una noticia de última hora Un UVA de Cantau Se ha estrellado A las afueras de Night City Ay güey de día servicio Los propulsores de la aeronave Quedaron inactivos Por una descarga repentina De un PM Producida por una central A las armas Hay que equiparme bien Las armas Entonces Vamos a poner El fusil de asalto Ahí en el 2 El martillo En el 1 Está bien Y el francotirador La neta me lo voy a cambiar Por este francotirador Yo creo No quita más No Ok Yo creo que ese francotirador Este francotirador Quita menos De cuchillos 2 1 50 9 1 3 Todo eso que está ahí Vale que eso Pues Es de 0.8 Pero quita de a 200 Yo creo que es ese Que voy a llevar He guardado todo Lo de él No fue posible Llevar a cabo Un ataque de emergencia Los policeros Que sobrevivieron Al incidente Se toparon Con una banda De nómadas La seguridad De Cantao Que sobrevivió Al aterrizaje Aperto La sala Es Mira que había una puta tienda de armas Pude haber venido aquí Que si Berta Mayer Se ha realizado Una declaración De cinta De cinta De cinta Al aterrizaje Policía de Night City ¡Apre! Parry Sabemos que está alguien Ahí se van a quedar hasta aquí. Vamos a guardar armas aquí. Abrir al hijo. Ay, güey, es que tengo un desmadre aquí también. Mira, güey, aquí tenía una chaqueta. ¿Qué es esta en esta chaqueta? Vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿cómo se ven? ¿Este también se ve bien? A ver. Vamos a guardar eso. Y luego lo vamos a guardar también. En su fusil me lo voy a dejar. Voy a guardar esa madre. A ver, inventario. Dorso. Después poner encima, güey. No, pero no le combina. Ah, la quito. Sí, no, las voy a dejar. No me gustan. Armario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? What the fuck? Ahí literalmente una cuanta y joder todo mi auto. ¿Qué tal es este? No me gusta. No me gusta. Sí, no me gusta. No le quedan No le quedan los putos colores Eso es lo que menos Luego ya va a salir más No le gusta la gorra para ese pendejo ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué? 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 ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué te ayuda? ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo te ayuda? ¿Ya no? ¿Ya te ayudé, no? Me parece una mamada. Aquí hay otros polis y no hicieron nada. Oye, regresa aquí. Por eso. En Nuevo México y en Oklahoma, tras las explosiones suicidas en base de los nuevos Estados Unidos la inquietud aumenta. La presidenta Myers ha culpado abiertamente a la República de Texas de los ataques. En una rápida respuesta, tropas de los nuevos Estados Unidos han bombardeado los aeropuertos texanos de Wellington y de El Paso. Aunque ambos bandos han expresado su deseo manifiesto de evitar una escalada en el conflicto, las apuestas sobre una posible guerra fronteriza total son de 3 a 1. y así concluye la sección de noticias del mundo. Síganos en nuestra próxima edición. ¿Ya? Tardo un chico en bajar. ¡Nicolas! ¡Nicolas! ¡Saboria el amor! ¡Nicolas! 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 ¡Nic этого! ¡Nic 갑자기! ¡Nicolas! 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 Ah, a ver, estaba viendo que el audio Iba medio mal, a ver Estaba viendo que como que el audio Iba un poquillo mal, eh A ver, lo voy a subir a 5, no sé qué Pero Según iba medio mal El audio Me extraña, pero pues Vamos a ver Güey, no mames que esa madre Esta ya está arriba, loco Mira, voy a ir en el carro A buscar otro, güey Ni pedo, güey, voy a ir a este de acá Judy Álvarez Leer mensaje, ¿quién es Judy? Hoy fue el entierro de EB Eh, pensé que quería saber Ok, voy a preguntármelo Judy, ¿quién es, güey? Lo voy a llamar A ver quién es 份 No, 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 no. Claro Vale, vale Todavía no, no 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 Ajá Está Ah 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 Eso Ah 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 Podría haberme comprado el card Como 50.000 Creo que se me alcanza Creo Ok, estoy aquí ¿Dónde está mi chiquita? ¿En serio vas a dejar que Basilisk se nos escurra entre los dedos? Así es Pero una oportunidad como esta ¿Qué oportunidad? La de arruinar el trabajo que vinimos a hacer Vaya, sí que ha cambiado la cosa mientras ha estado fuera No, no ha cambiado nada en absoluto No estaba dando opciones De biotécnica estarán aquí en una hora Intentad no volver a cagarla hasta entonces ¿Cómo estás? No me lo puedo creer Ahí lo tienes Como hablar con la pared Estás muy callada ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi amor? No tiene sentido discutir con Saúl No podemos ganarle ¿Entonces te rindes? Claro que no Conseguimos el Basilisk Y esperamos a que Saúl admita que teníamos razón O eso O que nos echen la familia Bellita, pero Creía que el contrato debe No quería ver esa respuesta ¿Qué es esa movida del Basilisk? Es un Panzer de carga blindado de Militech Basura de 2060 más o menos ¿Qué pesta? Huele mal, no sé He pasado a algún lugar donde pase como maravilla tecnológica El convoy de Militech pasará por la 101 Aquí al lado Una pena no ir a saludarlo ¿El Basilisk merece otra bronca con Saúl? Claro Algo como eso nos pondrá de nuevo en el camino correcto La familia se está desmoronando Si nos estancamos con lo de biotécnica Nadie nos tomará en serio Vale, así que queréis hacerlo a espaldas de Saúl Por eso me habéis traído aquí Cassidy, Ted, Carol y Bob También vienen ¿Qué? ¿Si voy a ayudar? ¿Qué pedo? ¿Sólo los veteranos se suben al carro? ¿Nadie más? No preguntamos a los demás Nos arriesgábamos a que le fueran con el cuento a Saúl Aparte, no más los veteranos entienden lo que ganaremos con el Basilisk A lo mejor si le hago ese comentario se enoja O piensa que soy un culón No sé No le digo nada Pendejo Vamos a estudiar, verga ¿Has intentado persuadir a Saúl otra vez? No ha colado, ¿eh? No Bien, escuchen Militech transportará al Basilisk En partes que estarán repartidas en dos camiones Espera ¿Está temblando la voz? ¡Vate a la chingada! Vamos a detener al convoy en el paso a nivel del asiento uno Atacamos por detrás y luego nos largamos de ahí ¿Preguntas, comentarios, propuestas? Buen trabajo, cielo Muy breve, agradable y pertinente No como los rollazos absurdos que le gusta soltar a Saúl Es todo demasiado fácil También preparadito Justo la tech que hace falta Directa a vosotros en bandeja de plata Sí, Saúl también dijo que olía a mierda ¿De dónde sacasteis la info del convoy? Carol hackeó las comms de Militech ¿Así o más claro? Chiquita, chiquita Vale, me apunto Tranquila Ok, gracias Primero vamos a la estación Por el tren para bloquear el paso del convoy ¿Vienes con nosotros o nos vemos allí? Os veré allí Sin problema ¡Órale, vamos! Con todos ellos, nada hueva He percibido cierto temblor en esa voz Pues te equivocas Ah, venga ya ¿Te sudan las manos también? ¡Jóbete! Pero, ¿seguro no dejaste ninguna huella? ¿Mi tech no notará nada? ¿Pretendes insultarme, Bobby? Ok, ok No he dicho nada Ok, no he dicho nada Ok, yo no me va a ir con ellos, güey Sin embargo aquí vengo con ellos ¡Suscríbete! 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 ¡Llego más rápido, yo creo! ¡Sí! ¡Tona loco! ¡Un buen hombre! ¡Me lo extraño! ¿Me han ganado ese carro? ¡Eh! ¡Desapareció el carro! ¿Voy a 170 kilómetros? ¿A cuánto van o qué? Eh... de responder... ¡Ay, güey! Le quería responder... Eh... ¿Debería ser un cliente que necesita ayuda para decirse? ¿Es alguien? ¡No! 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 Ah, como se ponen todos ¿Listos? Ah, ya no ¿Tienes alguna pregunta, Ove? ¿Cómo pensáis mover esta cosa, eh? Esteca antigua, Carol tendrá que hackearla Y luego me las apañaré para conseguir autorización de la torre de control para moverla La torre también parece inoperativa Nos encargamos, van a mi tú conseguir el código de autorización Órale, manos a la obra Ah, bueno Habla con los demás, no más opcional No quiero, ¿no? No quiero ¿Te echo una mano? Claro, pero si fuera tú, primero buscaría otra forma de entrar Wow, eso fue rápido Perrita Ah, dejo Ah, dejo Por las escaleras, entonces Que se haga la luz Bien hecho Gracias, chicos Verga de burro Nudos ferroviarios Sí, esos Cuando los ves desde arriba Sientes Libertad Como si pudieras iniciar mil viajes al mismo tiempo Mira, mija, apúrate Tal vez es más sencillo Esperanza Ok, ya estamos Cajitas siempre traen buenas cosas Con gas R F Usar Mensajes Archivos Mensajes A ver, rumores Ya, a ver Quantos Los Hidremes Volte Entonces B Perligro para el medio ambiente. Archivos. Madre, ¿esto qué? Tarjetas perforadas. Mira, hay otra pinche caja de granada. ¡Carol! ¿Qué tenemos que buscar? Tarjetas perforadas. ¿Tarjetas qué? Había una. ¿Tarjetas rectangulares con filas y columnas con agujeros? Los datos codificados se caen en ellos. Ya encontré una. El Apocalipsis, su nombre era la lectura. Creo que ya las agarré, ¿no? Creo que esas eran todas, ¿no? Vaya, vaya. Tengo algo. Chido. Chido. Carol, tenemos una tarjeta. ¿Y ahora? Hay que meterla en el lector. ¿Y bien, V? La tarjeta va en la lectora. Ah, ya vamos. ¿Voy a prender todo esto? Menudo juguetito. ¿Voy a ir hasta para allá, güey? Mi vieja. Ey. Fuck. V, quería hablar contigo. Sí, sí, dime, dime. Ay, ay. Ay. Te he echado mucho de menos. Ah, vaya. Eso quiere decir... Espérate, espérate. Nunca hablamos de esta manera. Ah. ¿No es de lo que querías hablar? Ay. A ver. Ay. Tal vez sí, pero no con tanta franqueza. Ay. Mi plan era tantear, ver qué onda y después volver a mi caparazón. Parece un buen plan. Esa es la mejor respuesta. Parece que me leíste la mente. Chiquito. No sabía cómo ibas a reaccionar. No eres la única que va a ciegas. Ah. No quisiera cajarla. ¿Vas bien, campeona? Eh. Porque hasta ahora he mantenido el pico cerrado. Ey, esa no es la mejor respuesta. A mí no se me hace que esa sea la mejor respuesta. No se me hace pensar. Ajá. Me he dado cuenta. Lo sé, pero también necesito impulsos para actuar. Cuando hago algo de manera espontánea, siento que soy honesta. Pero contigo, prefiero ir a lo seguro. Ay, chico. Qué hermosa, güey. Ay, qué hermosa, güey. Ay, qué hermosa, güey. ¡Ah! Qué lástima. ¿Por qué es tan diferente conmigo? Porque en verdad me importa. No quiero decir o hacer alguna pendejada y que me abandonen en el desierto. Prefiero mantenerte cerca, aunque sea como amigo. Prueba a seguir ese impulso la próxima vez. Bueno, en ese caso, ya te lo advertí. Órale, vamos con los demás. No sé si eso fue lo mejor. No sé si eso fue lo mejor. La verdad. Lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Ya no le voy a jugar al vero como el otro día. Lo voy a dejar así. Checa los canales de comunicación de vez en cuando. Ahora, ahora vamos a seguir nuestros impulsos. Cada que se me pare la verga, lo voy a decir a la... A ver, güey. Quiero terminar de hacer esta pinche misión para ver si voy a seguir a lo siguiente. Perro, güey. Valiendo pura verga aquí. ¡Ay, güey! Y si quema esa madre, güey. ¡Qué pedo! A ver, tengo un mensaje. Una buena checaíta del WhatsApp, güey. ¡Ay, güey, pero! ¿Has visto a Pan Am? No le voy a contestar, güey. ¿Tú crees que yo le voy a contestar a ese bato? ¿Le contesto? No le contesto, ¿no? No le lo dejo ahí en visto a la verga, ¿no? Y ya. Mejor no hago nada, güey. Porque... ¿Qué tal, güey? Podríamos comprobar... Le di a la F directamente porque pensaba que solo era la opción de sentarse. Pero había otra puta opción que ya no voy a saber cuál es. Estás acojonada. Como si fueras la primera persona en... ¿Qué conocías? Volvió. Intentó convencer. Creo que era nada más para saltarme toda la... ¿Qué hizo Saul? Saul le echó una bronca de hordajo por mal meter en la familia. Joder, no. Órale. ¿Has dicho? Hagamos un brindis por escorpión. Sí, yo puedo hacerla según de amigo, güey. Que sea. Fui el único, ¿no? Ah, sí. Porque no son mis amigos, obviamente. Ok, me siguieron el reyo. Ok. Ahora sí, una cabezadita. Me acuesto. Regazo. Llega. Se tiene como que... Un aire al que era compa del V, ¿no? A los mexicanos. Arrimarte. Despierto. Güey. Me arrimo aquí, güey. Parece que estás refrescando. No, aquí no. Sí, porque son impulsos. Son impulsos. Sí te gusta, sí te gusta. Nada que ver. Pero es agradable. Ok, ok. ¿Te echas un ratito conmigo? Güey. Solo me recostaré aquí un rato, al lado tuyo. Voy a mirar las estrellas. ¿Otra de tus especialidades? ¿También tienes mapas estelares en tu... ¡Ya deja de hablar, loco?! ¡Claro! Esa es la osa mayor. ¿Y ves esa estrella pequeña que parpadea a la derecha? Vergüenza, güey. Aquí enfrente de todos, ¿sabes, güey? A mí me daría un vergal de pena, güey. Mira, real, güey. Enfrente de gente. No, no, güey. Jamás, güey. Sí. Sí. Qué bonito, mira. ¿En serio? Bueno, ese es su ojo. Te está guiñando. Sí. Y se debería de ver aún menos con toda esta puta luz de mierda que hay aquí. Toda esta luz de mierda hace que todo eso no se vea. Nunca para más, ni en un millón de años. Eso que estaba sobando era mi verga. Por eso me despertó bien propio. No, no, no. ¿Cuánto carreras o qué verga? Vamos a ver si te enganche, güey. ¿Cuál es el enganche, loco? ¿El enganche? ¿Lo estaba disparando? ¿De acá? Yo le estaba disparando para el de acá. Yo le estaba disparando para el de acá. No, no, no. ¡Fuego! 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 ¿Por qué no corre mi personaje? ¡Fuego! 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 Parece que le pasó algo A mi personaje, no Que la verga está en pinche Si A la verga el picoy que hay ahí está mal Esperame, esperame, esperame Vale, vamos Cuando tú quieras Vamos, carajo Que loco No se puede tan fácil Ahorita va a pasar algo En todos los videojuegos Pasa exactamente esta misma escena De que todo sale muy bien Y la chingada Y luego nos vienen a caer la verga Unos aviones Unos helicópteros Una bola de carros Alégrate de no tener que recoger Los montones de chatarra La diversión acaba de empezar Para mí, chiter Acabas a ver cómo nos van a emboscar Venga, yo pensaba que era eso Ya Vale He perdido el canal de Militech Se han dado cuenta De que los escuchaban Y han cambiado los códigos Vaya, qué oportunos Mira el viaje Entonces terminó la misión Qué raro Lo normal es que haya problemas Justo después O sea, con toda la tecnología que hay No están viendo esto desde el cielo O sea, no están viendo O sea, estoy seguro de que De que Este Starlink Toda esa empresa Ya sabe todo Sabe todo lo que pasa ¿Qué pasó, chiquita? Bien enojado ¿Qué significa esto? Justo lo que ves El Basis Lo único que veo Son dos camiones Con logos gigantes de Militech Se ven desde kilómetros A la redonda Panam ¿No crees que ya tenemos Bastantes problemas? Los Raffen Pueden aparecer En cualquier momento Y ahora también Hay que preocuparse Por Militech ¡Ya estuvo! ¡Chingada madre! ¡Ya cállate! ¿Quieres ser esclavo De las corpos por siempre? Bien Adelante En ese caso Dejamos el Basilisk Como recuerdo De lo que solía ser Esta familia O mejor ¿Sabes qué? Tal vez la próxima vez Que nos atajen Podamos responder En cuanto acabe con biotécnica Tendremos una reunión familiar Para discutir sobre esto Sobre ti Hasta entonces Quiero estos camiones Fuera de mi vista ¿Y el Basilisk? ¿Podemos armarlo? Haz lo que quieras Pero fuera de mi vista Bob, Mitch Ustedes lleven los camiones Hay que descargarlos Sí, pero ¿Luego qué hacemos con ellos? Oh, tengo una idea Menudos pulmones Primero contigo Gracias Creo que la última vez Que grité así Tenía 10 años Parece que siguen funcionando bien Si me necesitas Solo tienes que llamarme V No dudes que lo haré Más vale que esperes esa llamada Estaré esperando Cuídate Ay, güey Si es esa llamada Pregúntate con Saúl Decía ahorita, ¿no? Que fuera con Saúl A ver qué tal Por ahí dicen que Atreus Es una IA Eso explicaría por qué Ganando nuestro torneo ¿Qué pasa, Saúl? Quiero hablar con él Vámonos Vamos a elegir Somos siniestro Son dos Muy principales Estas dos misiones Son muy, muy principales Sal del campamento Hijo de Caín Sal del campamento Y espera un día Hasta que él No sé qué Al de Carlos ¿Eh? Esto ya lo hice Esto ya lo hice, ¿no? Todo esto ya lo hice, ¿no? Hay una tienda En la que puedo esperar tiempo Nada Hay unas pendejadas ahí Martillazo en el ano Me hubiera gustado quedarme ahí Pero bueno Vamos a hacer entonces La misión Es la de... Habla con Misty Lee el mensaje de mamá Abueles Oye, también tengo que ir a hacer eso Loco Voy a ir a hablar con Misty Tengo que ir a lo del funeral De ese güey Ya pasaron un chingue día Ese pinche cadáver Ya está bien Impacto, ¿no? Creo yo Es que yo no sabía que yo Algo así Un tipo de funeral Algo así ¿Pero? Voy a dejar He tenido una visión rara por la calle Parece tu especialidad ¿Sí? ¿Cómo era? La he escaneado Mírala Un arcano mayor Del tarot ¿Has visto una señal De un poder superior? Pues ya podría Ese poder superior Andarse con menos rodeos Bueno El mundo es un laberinto De ilusiones No es fácil Que la luz penetre En la prisión De nuestra terrenal existencia Genial Pues ya me dices tú Que hago con una señal Que no entiendo Y un poder Del que no sé nada Prueba A buscar más de esas El tarot Te señala una senda Síguela Pero sigo sin saber Qué debería hacer Con lo que me encuentre Busca más imágenes Todas tendrán alguna conexión Con el lugar En el que las veas Y reflexiona sobre ellas En mi opinión Están para ayudarte A descubrir la verdad Descubrir la verdad No es lo que más me preocupa Ahora mismo Llegará un momento Clave En el que tendrás Que elegir un camino Entonces Lo entenderás No sé Vuelve cuando descubras más Voy a hablar con este vato abajo Qué ganas Escúchame y No, no Tienen mucho Entonces es el viol Puedes ¿Puedo hacerme mejoras contigo O no? Por cambiarme aspecto Tenía pensado Cambiarme algo de cromo ¿Tienes juguetes nuevos? Echa un vistazo A ver 150 Esqueleto Nivel 2 Nivel 3 15.000 Güey A ver Vamos a ver Qué nos da cada cosa Vamos a ver Qué nos da bien Cada cosa Sistema operativo Te permite realizar Hackeos más rápidos Servicios y dispositivos Mientras escaneas 10 Te daño Por los hackeos rápidos Militech para link MK2 Nivel 2 Mejorar al nivel 2 Plus Tengo 120 Baterías de esas Pulsaré para activarlas Pulsaré para activarlas Pulsaré para activarlas Vamos a voltear Armas San de vista De Z-Tech Pulsaré para activarlas Y desactivarlas Al hacerlo en el suelo Ralentiza el tiempo Un 30% Tú no te ralentizas 6 de daño Al hacerlo en el aire Ralentiza el tiempo Un 60% 12 de daño 30 de daño Al disparo de la cabeza Ok Te permite realizar Hackeos más rápidos Enemigos Un 40% más Arasaka MK3 Menos 2 de consumo De RAM Ok Extraer datos Extraer enemigos Desactivación remota Modo de ayuda Tomar controles De vehículos Uy de vehículos Eso está bueno Esto ya está Ya tiene 2 mejoras ¿No? Esos 3 puntos Son mejoras ¿No? Son de vista En dinagar Permite realizar Hackeos rápidos MK3 Este es el MK2 Hackeos rápidos Al nivel 3 Este ya está Nivel 3 Ciberterminal 14 7 6 2 7 6 2 40 más En rastreato Ok Drive en micro No sé qué 40 de distancia De dispersión Con jackeos rápidos Controles de vehículo Controles de vehículo 15 de daño Con armas Contra enemigos Afectados Con jackeos rápidos No sean de combate 40 de daño Con jackeos rápidos De combate Después de un jackeo rápido En la cola Que no sea de combate Berserker Demore Technologies Una vez activado Se activa 25 de reducción De daño La salud No podrá caer Debajo del 25 No podrás usar objetos Solo podrás usar armas Cuerpo a cuerpo 100% De consumo De aguante Al terminar Más 25% De salud Por cada enemigo Neutralizado Dura 9 segundos Recupera en un minuto Vale 10 mil Vale 15 mil Vale 15 Ok Las de más arriba Son las que más Están acá Biotech MK2 Te permite regresar Jackeos más rápidos De positivos 15 de duración 10 de daño Continuando por Jackeos rápidos No me gusta No, 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 no Espérate Este vale 25 mil 20 de velocidad De ataque Una vez activado 35 de reducción Uy, ese está bueno Uy, este está bueno Es como este Pero mejor Berserk de Bionet Berserk de Mor Pero esto no es para Hackear San de vista Un teletransportista De Kian Pulso Pulsa E Para activar y desactivar El acero Relentiza el tiempo Un 20% 14 probabilidad De mitigación 7 de fuerza De mitigación 30 de resistencia Al daño eléctrico Químico Y térmico No me gusta tanto Están mejor Estas cosas De 40 Tartan 40% Más 15 de daño Con armas Afectados 40 de dispersión 10 de daño De hackeo rápido Está en nivel Nivel 3 Y si simplemente subo De nivel Este Creo que si subo El nivel 3 Es que este Es para hacer sigilo Es para hacer sigilo No sé Es mucho dinero No sé No sé A ver Por mientras Creo que ese No me interesa Mucho Rostro Resaltan Resaltan Y torretas En un radio 25 Mejorar El nivel 1 Más Estos están Bien baratos Kiroshi Básicas De predicción Resaltan Artefactos Explosivos Trampas Zoom Óptico De 6 Zoom Óptico De 6 Resalta Los Un poquito Mejor Sentinela Resalta Cámaras Y las torretas Artefactos Explosivos Resalta Enemigos Que haya Atrás Coberturas Zoom Óptico Yo creo que Está mejor Este No Creo que Está mejor Este No puedo poner Estos Unas Del rostro De las manos Co-procesador Balístico Aumenta La probabilidad De rebote Con armas De potencia Mejorar El nivel 1 Más 1 Más Nivel 1 Más 3% De daño Por rebote Tengo Estas Al equipar O lanzar Un arma Arrojadiza Probabilidad De crítico Tengo Estas Recargar Un arma Vacía Provoca El siguiente Disparo Libre Una descarga Eléctrica Que inflige Hasta 120 De daño Este está bien Porque casi siempre Vació las armas Agarre firme Más 4 de adicional Yo creo que está mejor este Está caro Relación De objetivos Daño crítico Uno Que rico Pedo Me eché No mames A la verga Vamos a poner Estas de acá 10 mil Mejorar El nivel 3 Con 20 De esas Madres Voy a pasar De mejorar Cosas La paz Una más Unidad Máximas Cibergolio Cada punto Asignado Total Resistencia De daño Corte por Cuerpo Módulo Newton Habilidad Técnica Armonizada Blindaje Por cada punto De atributo Total Actual Más 5 De recuperación Al instante De todo el server Al neutralizar Un enemigo 16 Aumenta 16 unidades Por segundo La velocidad De recuperación Del RAM Dos unidades De RAM Máximas Ok Esta es La mejora De RAM Esta buena Núcleo Mecatrónico 25 años Contra drones Robots Mecas Y torretas Esta buena También 25 De crítico Con Rápidos 4 De unidades De RAM Máximas Su madre Mejora Utilizada Potencia De la velocidad De reflejos Del usuario Mientras Está activado 100% De consumo Aguante Más En relación De tus enemigos Tal y tal Eso no lo entiendo 4 unidades De RAM Máximas Más 20 De velocidad De recarga De jacos Rápidos Está bueno También Cuando Nos realizas A un enemigo Yo creo Que la RAM Y esta Madre Creo que Esta Es que Esta No es que Valen 10.000 Yo digo Que nada más Esta por Mientras Y después La de la RAM Sí Yo digo Que después La de la RAM Brazos Ay Ya no me alcanza Para ninguno De brazos Esqueleto 15.000 18 De daño De cuerpo A cuerpo 20 De consumo Ven Más 20% De consumo De aguante De cuerpo A cuerpo 70 Del blindaje Cuando Te agaches A punto De atributo Ok De base Me da 22 Y este Me da 26 Y 14 Puntos De no sé Qué Recibir daño Restablecer Una cantidad De RAM Igual Al 2.4% De daño Recibido 2.4 De RAM Por 100 Puntos De salud Perdidos 2 unidades De RAM Me da Otros 2 De RAM Máximos 3 De Recuperación De RAM Chasis Sintético Este Me da Un chingo De Escudo 15.000 Cicatrizador 15 De blindaje Cuando Tu salud Cae Médula Densa 18 De daño De cuerpo Articulaciones Elásticas La fuerza Total Total No puede Sobrepasar El 90% La mitigación Otorga La posibilidad De reducir El daño Recibido En función De la fuerza De mitigación Actual 50% Huesos Huesos De titanio Huesos de titanio Quiero eso 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 es lo primero Porque cargo cosas Piernas Puedo hacer doble salto Te permite cargar saltos Para cubrir una distancia mayor Mantén para Doble salto ¿No está mejor? 50% De menos ruido Es moverte 8 De velocidad De movimiento Al agacharte 20 De daño Por caídas Aumenta La velocidad De sprint Desde 40 Hasta 10 Uy Este está Buen Yo creo que va a ser Este Desde un 40% Hasta un 10% Me parece que no es tan bueno Este me da un chingo De escudo Voy Voy a poner este Me quedan 4000 Ya no me alcanza para nada No me alcanza para nada El sistema circulatorio Todo está ya mal Mejorará el nivel 1 plus Poco dinero Por tan poco ya Ay pero eso es para cuando cae Esto de la pierna Está bueno subirlo A 60 El nivel 4 Baterías rosas Ya no las tengo Este si lo puedo subir ¿Esto qué es? El lindaje subcutáneo Eso no puedo mejorar De otra manera El sistema operativo Mejorar el nivel 2 Es que 5 mil Es mucho dinero O lo hago Baste todo el puto dinero Tenía como 50 mil Creo y me lo basté todo Debo andar más pasado de lanza ¿No? Ya debo aguantar muchísimo más Duró un rato ahí Duró como fácil Unos 10 minutos A ver Vamos a ir con la pinche doña Wey Lee el mensaje De la ¿Qué se llama? Wey Mamá hueles No voy a llamar Wey ¿Por qué? Me alegra escucharte Por fin Hace mucho que no hablábamos Desde que Jackie falleció ¿Qué es? Siento Mucho tu pérdida He pasado un chingo de tiempo Ya no sientes nada Mucho tu pérdida Jesucristo Ve Viviste en nuestra propia casa Ten la decencia De no tratarme Como a una extraña Que apenas conoces Te iba a llamar Preparé una ofrenda Para Jackie No se puede ir Sin una despedida adecuada La ceremonia Será en el Coyotecojo Estarán muchos de sus amigos No digas más Mamá hueles Allí estaré No lo dudé Ni por un momento Pues rápido 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 Diario Ah Ay Fíjate loco No seas así Wey Voy a nadar la moto De él Yo creo Voy a nadar la moto y creo que es mejor. Me acuerdo que esta puta moto de mierdas tiene dificultad aparte de irse al de Carlos. Voy a haber agarrado un viaje rápido. Un viajecito rápido, por ahí, mal parqueado. Nada. Un viajecito rápido, por ahí, mal parqueado. Mira, cayó. Cayó. Antena. Uff. Das jemanden. Uff. Uff. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 de este sitio que un mandala de arena podía servir me dijo que con arena haría un castillo un hogar el escondite de la familia wells una fortaleza algo supongo que lo impresionaste más de lo que pensabas supongo que sí es precioso es horrorosa pero también es lo más bonito que he visto en mi vida el tequila favorito de ya aquí sin abrir a ver a ver un cincuenta y cinco no lo sé tengo cinco o sea que si lo puedo hacer cincuenta y cinco no lo sé luego un c lleva un uno c cincuenta y cinco me pierdo ya cincuenta y cinco no sé luego otro uno c cincuenta y cinco me pierdo ahí otra vez esta mamá no se puede hacerlo ah es que tengo que hacer de acá uno c primero uno c debe ser uno de estos dos uno c luego cincuenta y cinco luego el nueve creo que si me puedo ir para acá creo que si no puedo ir para acá nueve creo que si no puedo ir para acá nueve no se puede ir para acá 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 agarre todos los dos de acá pues los daemons guardados que son los daemons wey una de las primeras botellas de jesús de abajo el fundador de tequila sensu y noventa y nueve están en manos de ricachones como se hizo ya aquí con ésta se la vendió una abuela decrépita en méxico decía que el de abajo le había robado la receta de tipo de victo a veces ahora se vuelve a cumplir por el campeonato mundial de los pesados burla preciosa busca nuevo duaneño no creo que es la moto esa ¿dónde está esta madre? me la llevo es ideal para Jackie bueno ya tienes algo para la ofrenda pero podríamos buscar un poco más participa ya yo digo que ya me voy me importa no me importa deberías ir Misty tienes derecho a estar allí prefiero no molestar a mamá Wells es para la familia para él era su familia supongo que tiene razón gracias sube ¿qué? ¿vamos? me voy a preguntar si ha pensado irse de méxico nos vemos en el Coyote lamento mucho tu perdida era un buen chico entonces levanté una copa por él padre unas cuantas de acuerdo lo haré me alegro de que estés aquí estamos por empezar siéntate por favor hace un poquillo de verga que era ganador quiero agradecerles a todos por haber venido no les voy a decir qué clase de hombre era mi hijo ni voy a lamentar cuánto lo extraño en vez de eso les voy a contar una historia cuando tenía unos 19 añitos Jackie estaba en los Valentinos en ese entonces estaban en guerra con Maelstrom recibí una llamada de vale verga este random que a la verga yo el mejor amigo que se podía se abrió siempre quiso sacar algo por mi hijo tirar la bebida al fuego a la verga gracias por tus bellas palabras sube me alegra que estés aquí fue una hermosa ofrenda mucha gente vino hoy hasta la muchacha con la que Jackie estaba saliendo se llama Misty ¿qué? Misty y era muy importante para él ¿lo entiendes? venga invítala a cenar es lo mínimo que se merece ¿sabes qué? eres un buen muchacho Jackie hubiera querido que te quedaras con esto la moto ¿estás segura? Jackie me mataría si la rayara lo más mínimo entonces no le hagas ni un rayoncito gracias la cuidaré como oro en paño cuídate v ya sé sal del bar habla con el padre opcional habla con Víctor opcional el campo está hecho mierda y te sirvo otra hey tú por Jackie tómate algo con nosotros por Wells vale por demon lo ves hay que saber para ya no mames ándale las despedidas no están tan mal cuando te acostumbras tú ya te has cuando uno llega a mi edad amigos ya van solo se van ya aquí orgulloso hijo de no voy a hablar con los demás claro lupe está lidiando bastante bien con la pérdida es una mujer fuerte vale ok ahora tengo la moto ¿no? la de Jackie ¿estás mejor? póngase verga morrilla póngase verga pinche morrilla la quiero tumbar we no la puedo tumbar we no la puedo tumbar we va bien tiesa al hijo de su puta madre we a la verga esta madre jala más rápido we voy a dar un rayoncito que voy a hacer esta me perdí así sube los 200 para otro que sube el nivel de su padre se arrepara bien perrón 277, 240 30 bueno enrique se está en la vida 8 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 No lo entiendo. ¿Es que Arasaka no tiene gente suficiente para esto? Mire a su alrededor, señor. La ciudad está que... ¿Tiene labia? Eso no se puede negar, pero tengo que robarte a tu colega un segundito. ¿Pero qué? ¿Para qué? ¿Qué hacemos aquí? Pronto lo sabrás. He conseguido información por mi cuenta. ¿Sabes quién quería honrar a Arasaka-sama con el desfile? Su asesino. La ironía me pone enfermo. La ironía me pone enfermo. Pensé que a Yori le daba igual la traición. El desfile sirve para confundir su legitimidad. Yori no fue su enlistillo. Ha montado el desfile para demostrar su lealtad a Arasaka y sus valores. Y para consolidar su legitimidad. Es astuto. Es innegable. Una cosa es el legado japonés. Pero Yori nobu quiere una demostración de poder. Las carrozas serán muy bonitas. Pero el ojo experto verá en ellas un mensaje oculto para sus enemigos. ¿Qué mensaje? Estoy aquí, hijos de puta. Andaos con ojo. No le van las sutilezas, eh. Sigo sin ver qué sacamos con todo eso. Tengo una idea. Mira hacia el cielo. Las carrozas Dashi pasarán justo por aquí. Si pudiera subir a la carroza de Hana Kusama, podría hablar con ella en privado. Subir como... De un salto. Claro. No te flipes tanto, Goro. No podrías hacerlo ni aunque tuvieras los implantes esos tuyos tan guapos. Tengo una solución. Mientras estabas ocupado con tus asuntos turbios, he averiguado cosas sobre las carrozas. Las guardan todas en el mismo sitio. El polígono industrial Arasaka. Es allí donde las preparan. Solo tenemos que curarnos en el complejo. Encontrar la carroza correcta. Inyectarle un virus. Así podrás desactivar los sistemas de seguridad. Antes de que yo entre. Hay miles de maneras de hacer esto. Necesitaré... Ya sé lo que necesitas. Está regulado. Tengo un pincho infectado. No es barato. Pero el vendedor me garantizó que funcionaría. ¿De dónde has sacado el pincho? De otro lado del canal. ¿De Kabuki? Pues quizás lleve un soft medio apañado. Si no, tengo un par de ases en la manga. Es bueno saberlo. No sé cuáles son mis tazas. Sigamos adelante. Tomar el control de la carroza es una parte. Pero no todo. Me preocupa la seguridad. Sobre todo los francotiradores. Seré un plan cofácil. Pero puede que tenga una solución. Okadasan mencionó las cámaras. Si accedemos a ellas. Veremos dónde están exactamente los tiradores. Puedes encargarte de ellos mientras amados. ¿Pero por qué tienen huevos, güey? ¿Qué huevos? ¿Es un hombre? Ok. Parece un buen plan. Sigo el rollo. ¿Aceptas como si nada? Hay un riesgo considerable. Bueno, ya estoy bastante acostumbrado. Y ahora, hacemos una prueba. Hay que ver si funciona el pincho. La sala de control de cámaras está ahí. Tienes que acceder e infectar la red. Eso es todo. Ajá. ¿Y tú mientras qué haces? ¿Te abres una latita de birra? No pruebo el alcohol mientras trabajo. Te guardaré las espaldas. Adelante. ¿Qué rica fue eso? La puedo forzar. Fuck. 6 de 13, güey. ¿Para hacer esta misión un poco 13, güey? ¿En serio? ¿Cuánto atributo disponible? S. No puedo hacer esa misión ahorita. O 13, güey. No se hace mamón. Procedida de regeneración de salud. Por cada punto porcentual perdido. No. 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 Los gasté todos Y aún así ocupo Otros 4 puntos Puta madre No recibo daño como copa Ese está bueno Uy, ocupo esto Ocupo 2 de estos Fácilmente ocupo 2 de esos Porque el recoil es horrible Ok Me queda un punto Me acuerdo que iba a ser algo con Otra cosa No me acuerdo cuál era la buena Puede haber subido esto a 9 No puedo, no puedo, no puedo hacer esto No puedo abrirla No puedo, ocupo los 13 No puedo, ocupo subir el nivel Por mientras A ver la frontera de Doctown El del campamento y espera un día Nos vamos para allá, ¿no? ¿Dónde está mi casita? Mi casita, mi casita ¿Dónde está mi casita, güey? Por aquí está mi casita ¿Qué no? ¿Dónde está ese apartamento? ¿Dónde está mi casita? 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 Tiene que ir a dormir, sin pasar tiempo. Esperar 24 horas. Esperar una hora. De noche. Es al mediodía, ¿no? Por ahí algo. Es al mediodía. Listo. Levántese. Que sea huevón, verga. Levanto a la misma hora que yo. Levanto a la misma hora que hoy. A mí es lo que puedo esperar otro día, ¿o qué? ¿Quedo, güey? Espera otro día, ¿no? Espera el 24 horas. Bueno, para dormir el verga, a ver. No sé, si no se activó, entonces tengo que esperar hacer otra misión, entonces. Hago otra misión y ya. Entonces... Chy. 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 Hijo de Keyn. 273 lạions, espero ver el medio. Chy. Ahí todos se encuentran. Chy. Chy. Hijo de Keyn. Chy. 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 Vamos a hacer este de wakako, o este. ¿Os puedo ayudar en algo? Tal vez. ¿Conoces a Barry? Más o menos. Hemos hablado un par de veces. Es un colega de comisaría. Dejó el cuerpo hace poco. Se quedó hecho polvo cuando murió su mejor amigo. Nos preocupa que cometa alguna estupidez. Relájate, Petrova. Barry tiene nervios de acero. Es un cabrón, hijo de la chingada. Échale un ojo cuando esté más calmado, ¿vale? Claro, ¿por qué no? No me pilla lejos. Gracias. Y... ten paciente. Un poli que pasa una mala racha se pone muy... susceptible. Veré qué puedo hacer. Eh, Barry. ¿Va todo bien por ahí? Voy a tomarlo como un sí. Lo intentaré más tarde. Valiendo. Por qué las horas? Es juguano. Diario. Salgo del campamento y espero algún día. me dan una hueva seresta seresta ¡Ahhh! ¡Ay, este güey cago! ¡Qué gusto! ¿Te acordaba que lo tenía, la verdad? Me envié a Tibag. Me dijo que tendrías algo para mí. ¿Sabes de la muerte de Tibag? Ya sabrás lo que ha pasado. Una pena. Dejó un Daemon para ti. Un regalo desde el más allá. Funciona con terminales de tercera generación. Vale, un Daemon siempre es bienvenido. Puedes probarlo ahora. Tengo un punto de acceso. Si quieres, claro. Puedes extraer algún shim o alguna... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, güey! Edge Net. Lueve a las fotos... ¿Tienes algo feo en el venta? Si puedes permitirtelo, sí ¿Cuál es? ¿Cuál es? 11, resistencia 11, interior Estas cosas están bien, ¿eh? Cara Cara y cara Me gusta Saqueos rápidos No lo voy a poder comprar, ¿verdad? 1200 Ah, ok Ok, me va a regalar uno Ah, no Si estos me alcanzan Oh, a través de una cámara, mira, eso está bueno Menos 6 Menos 12 A la verga de consumo de RAM ¿Están por hoy? ¿Están por hoy? ¿Están por hoy? Ok, este me gusta Ok, este me gusta Ok, este me gusta ¡Claro! ¡Ahora voy! ¡Mierda UB! ¡Está bien chido! ¡Eso os parece! ¡Una! ¿Eh? ¡Eso está rotando! ¡Todo un detalle! ¡Todo eso! ¡Sale! ¡Entra! ¡Ya está todo listo! ¡Sale! ¡Vamos a encenderlo! ¡Sujétate bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No tomas tu tiempo de dar algo! ¡Mierda! ¿Es la primera vez que lo arrancan? A lo mejor deberías... ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Oh, sí! Ahorita aprende con un golpecito un tanque. Ahorita aprende con un golpecito un tanque. No es el último modelo, pero Michi y Bob hicieron lo que pudieron. ¿Qué crees? Qué bien se está aquí. Manejas bien desde tu asiento. Lo único que tienes que hacer es conectarte. ¿Sin botones, palancas, ni chismes con luces? No, nada. El impulso va directo a tu corteza cerebral. De cierta forma, el basilisk se vuelve una extensión de tu cuerpo. Es como una armonía mística. Si es tan místico y tal, ¿para qué un copiloto? ¿Apoyo extra? Te lo diré cuando nos alejemos del campamento. Mejor practiquemos. Bien. Si quieres toda la funcionalidad en combate, necesitas a otra persona para que se encargue de la sobrecarga sensorial. Un piloto maneja, el otro usa el arma. Es curiosamente agradable. Ya verás. ¿Puedo manejarlo yo, por favor? Ok. Esto servirá. Primero una prueba. Me desconecto por ahora. ¿No necesita dos pilotos? No puedes manejar y disparar a la vez. ¿Estás listo? Arrancarle ese pinche cable en el culo a la morra esa. Anam, ¿con esto ya contabas? La sincronización neuronal no se consigue en un abrir y cerrar de ojos. Pronto terminará. Así, ¿ves? Vale. Voy pillando a qué te referías. Es hasta que te acostumbres. Mi pedo. No voy a ver. Hazlo dar algunas vueltas. Va suave. Parece una barca. Está bien. Ya veo que te aburriste. Ahora llévalo a la línea de tu mina. Cuando te diga, gira a la derecha o a la izquierda antes que la última. De acuerdo. ¡Izquierda! Ahí voy. Ah vaya. No, por favor. No, otra vez. ¡Genial! Sí, así se hace. ¡Genial! Excelente. Ahora disparemos un poco. Detente. Así activo el sistema. ¿Qué juguetitos tiene? No te emociones. El basilisk está diseñado para transporte. Pero igual debería ser divertido. ¡Órale! Revienta esos escómodos. ¡Bien! Trastor por un polvo. ¡En el blanco! Ok, se terminó la práctica. V, ¿recuerdas lo que dijo sobre los impulsos? Sí. Bueno, entonces mira. ¿Qué está pasando? Me conecté. Nuestros sistemas nerviosos están vinculados. Vale. Pilotos del basilisk en armonía. ¿Por eso siento todo duplicado? Retroalimentación sensorial. Nuestros sistemas están entrelazados. ¿Quieres... probar? No. No te puedo. Vale. No me importaría. ¿Sientes eso? No sé. ¿Cómo la peña tendrá que quedarse en el combate? Es probable que no siempre sea así de intenso. ¿Qué te parece esto? ¿Qué pedo? ¿Por qué trae una pistola y me pone en la mano? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡A la mierda! ¡Hazatum, madre! Yo pensaba que esto iba a ser unas 3, 4 misiones más adelante. Pensaba que ahorita mi marrima ya se iba a aventar. No, 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 no. ¡Tu marga! ¡Tu marga! Nos agarraron, güey, en pleno acto, güey. ¡Qué pedo, la verga! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Está todo lo carno de una vez. ¡Gente, cambiaste! ¡Qué rápida eres! A la verga, casi no me gustó wey, casi no me gustó que ahí hayan hecho todo en un puto ataque wey, puedo hacer mil veces mejor esa interacción. Mil veces mejor puedo haber sido esa puta interacción. ¿Qué coño? Todos nosotros, cada uno a su manera. Debemos pensar primero en lo que es mejor para la familia. ¿Qué pasó, suegro? Ándale, Saúl. Si tengo que dejar el clan, solo dilo. Al menos no me hagas soportar otro de tus discursos. Me temo que tendrás que tragarte algunos más, porque a partir de hoy tú liderarás esta familia a mi lado. ¿Yo qué? ¿Qué? Quería haberlo hecho como Dios manda, pero bueno, tú misma. Estaba equivocado. Tú tenías razón. Esa es la verdad. Que no vuelva a suceder. Pero, pero, pero si lo eché todo a perder. Tú, tú dijiste... Lo sé, pero he cambiado de opinión. Lo has arriesgado todo por esta familia. Creo que no es mi suegro. Sin saber si serías bienvenida al día siguiente. Ya, bueno, pues... Muchas cosas tendrán que cambiar. Sí, y para empezar, hay que irse de aquí. Y rápido. Para que Militech no nos encuentre. Tienes razón. Prepararé... Recién culiadita. ¿Pero qué coño? Enhorabuena. Una emoción malísima. Yo voté que no. Gracias. Gracias. Creo que necesito... Por ahorita nuestra relación, nuestra relación cambia después de eso. ¿Vendrás conmigo? Creo, creo que va a cambiar la relación después de eso. Esta como que le gusta o no. No sé, güey. Este no lo esquivaste. Ha estado cerca. No sé si habría podido hacerlo sin ti. Venga ya. ¡Joder! ¿Habéis visto cómo se las gasta el Basilisk? Así que puedes contar con los sal de caldo. Siempre. Deja de retroceder, coño. Está bien saberlo. Tengo que examinarte. Ya no volverán a asomar la jeta. No hay nadie sirviendo. Eso me gusta. Más importante sería saber nuestras bajas. Podían haber sido menos. Si ese Basilisk se hubiera dejado caer antes. ¿Cerveza? ¿Limonada? A la hora de la verdad. Espero que tenga una buena excusa. Cerve para mí. Es como cerveza, pero pues. Pero es más sugerente. Por los finales felices. ¿V? Ya no, ya no. No dijo nada, mi mono. Echaré de menos nuestras escapaditas. Yo también. Aunque por otro lado, ¿quién dijo que esta sería la última? V, mira a tu alrededor. Míralos. Podrían ser tu familia. Panam, ¿qué estás? Quédate en el campamento. Únete. De verdad, no es tan sencillo. Pues, o quieres o no quieres. ¿Qué tiene de complicado? Ese es el problema. Lo que quiero ahora no vale de nada. Está bien, V. No deberías soltarte una bomba así en este momento. Solo creí... Olvídalo. Pensaré en todo. Te lo... Me gustó esa puta misión casi la lenta. La verdad. Te quitaste el chaquetito otra vez. Panam. Yo... Relájate. Todo está bien. ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Te desmayaste. Por completo. Te trajimos con nosotros. ¿Dónde? Cambiamos el campamento. Estás a salvo. Todo está bajo control. Ah, V. V. Me tienes que decir qué está pasando. La sangre. Estuviste inconsciente por horas. ¿Qué pasa? Panam. Yo... Está empeorando. De un día para otro. Ok, Juve. Relájate. Tómatelo muy despacito. ¿Qué está pasando exactamente? Vale. ¿Has oído hablar del Relic? ¿La tech de Arasaka? ¿Que hace algo con las personalidades? Vi la publicidad. Si te digo la verdad, parece una estafa para los ricos. Pues es cierto. Tengo un biochip en la cabeza con uno de esos constructos. Y el chip está dañado. Pues quítatelo. El chip tenía un constructo de personalidad que atacó mi cerebro. ¿Y no puedes revertirlo? ¿O detenerlo? ¡Carajo! ¿No puedes sacártelo de la cabeza? Eso es lo que intento hacer. Pero se me acaba el tiempo. Y empeora cada día. ¡Carajo! Intento vivir con ello. Sobrevivir, más bien. Pues se nota que es perjudicial para tu salud. Tengo que irme. Ya me siento mejor. Espera. Iré contigo. Creo que he oído un voz a Ron. Hey, Mitch. Por fin. Nos tenías preocupados. Me he ocupado de tu coche. Está ahí. Pero no nos vas a dejar ya, ¿no? ¿Va todo bien? Mucho mejor ahora. Gracias por la ayuda. Me alegra oírlo. Gracias, Mitch. Pero tengo que irme. Casi no te tienes en pie, V. Cuídate, ¿vale? Recuerda que nuestra oferta sigue en pie. Si necesitas ayuda, los sal de caldo estarán ahí. Pues en eso podemos estar de acuerdo. Si necesitas algo, sabes dónde encontrarnos. ¿Quieres que te acompañe? Sí, sí, sí. Conozco esta zona de cuando hacíamos las otras rutas. ¿Pero aquí estáis seguros? Por ahora sí. Militech no se arriesga a venir hasta aquí. Y estamos mucho mejor posicionados. V, bienvenido al mundo de los vivos. Ya era hora de que el bello durmiente despertara. Hola. Dormí dos horas, bueno. Dos horas, ¿no? Un par de horas, dijo el amor. Sí. Pero tú sabes, aquí todo es... ...transitorio. Todo. Pronto vamos a tener que decidir cómo seguir. Voy a hacer un poquito más de historia, a ver qué me conviene. V, retomando lo que estábamos diciendo... No voy a hacer de cuenta que entiendo. Creo que todavía no lo asimilo. Pero... lo digo en serio. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿La verdad? Ni idea. Pero tiene que haber algo. O alguien que pueda... ¿Te acuerdas de Hellman? Él creó la tec del constructo de personalidad. Y por eso querías atraparlo. Pero fue un callejón sin salida. Tengo que pensar el siguiente paso. Encontrarás la forma. Y avísame cuando lo hagas. Te ayudaré. Toda la familia lo hará. Saúl no estaba bromeando. ¿Entendido? Gracias por todo. Por estar ahí. Me gusta más esto así. Cuídate. Y házmelo saber. Bueno... Solo mantente en contacto. ¡Tú... Gua! Buah! No puedo, no puedo. No puedo ire la paura. Para salir de seguridad. No puedo ir. No me logra. De ahí ya. Aquí lo voy a dejar 2 horas y media casi Pero vamos a agarrar Está bien bogeada Wey Una doble Una doble Ay wey Esta vuelta que no Ay ¿Cómo me vas a dejar Me vas a dejar subir por ahí Wey Me voy a dejar Me voy a dejar por ahí Un rampito Otro rampito por ahí Me gustaría subir por ahí Ay la yuda ¿Qué tal vas? Horrible Pero me acordé de algo Ey Con esa también tenemos que acá ¿No? ¿Y de qué te has acordado? El antro de las mox Elisi solía ser un burdel Los garras de tigre Mataron a una chica Que no debían Así que la gente Tomó cartas en el asunto Y ahora nos pertenece Podría pasar lo mismo Con el claus ¿Has convencido a las mox Para tomar el claus? No Tienes que ayudarme A encontrar a alguien En el claus Que esté de nuestro lado ¿Me ayudarás? Vale Cuenta conmigo Estás muy lejos Entonces ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Primero tenemos que El rancho No es la ciudad Eso es así Mejor nos vamos Por vencidas Evelyn Maiko Tienes tus buenos contactos En el claus Antes trabajaba ahí Los ayudaba con su chip De comportamiento Lo perfeccionaba ¿Por qué lo dejaste? No me gustaba la vibra El lugar apestaba a explotación Seguro que Maiko Va a querer participar Si estuviera segura Estaría hablando con ella En este momento Y no contigo Te lo diré de otra manera ¿Es posible que nos la juegue Y nos tire por la ventana De su megatorre? Claro, claro Está bien Me apañaré ¿Cuándo vamos a hacerlo? Súper temprano El claus estará cerrado No habrá ni un alma A esa hora ¿A qué hora? Antes de las ocho Estaré en la entrada Madre caso Se me sale la cagada Con la casa Nos colaremos Nadie debe saber Que estamos ahí En el balcón En el balcón Entendido No pasa hasta aquí Vento ¡Aaah! ¡Qué culo de una pesta La verga! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!